hoy le vamos a hacer una broma a carlos le vamos a hacer probar mi leche materna hola qué tal amigos y amigas no soy carlos feria soy agrilatina tv y bueno hoy le vamos a hacer una broma a papá cierto le vamos a dar leche materna yo quiero que pruebe la leche materna vamos a ver su reacción yo estuve pensando mucho cómo hacer y a él le encanta comer galletas horno con leche entonces le va a dar galletas orio y yo sé que va a querer leche entonces así la va a probar lo que tenemos que hacer ahora antes de que carlos es extraer la leche yo tengo un extractor nos vamos a extraer la leche para tener todo listo acompáñenos bueno por aquí ya tengo el extractor con el que me va a sacar la lechita ahora sí viene lo chido solo tú también quieres leche materna no no gracias quiero vivir mi papi mi papi dice ay pero tú también pruébala no mames que asco entonces miren esto es súper chévere me lo pongo por aquí y lo prendemos y listo bueno hay que esperar por ahí 15 minutos que me extraiga bastante leche que puedo sacar más o menos 4 o 5 onzas eso es más o menos como así como medio vasito entonces espero que sea suficiente para darle a carlos con las galletas que ya la tengo acá lista solo porque te recomiendo las galletas yo quiero la galleta si estás comiendo galletas tienes que probar la leche quiere leche no ella dice que no que no la quiere pero que a posilado probó carlos en este momento que se fue pues a comprarle los pañales a isabela pero todavía se demora un rato porque tuvo que ir hasta hasta la farmacia porque por aquí cerquita no hay nosotros vivimos en una finca entonces dije es el momento perfecto para hacerle esta broma saló pero no le puedes decir a papá que es leche materna no vayas a dañar la broma si saló como es le dice cuando cuando papá esté tomando la leche tú no le dices nada seguro te quedas callada así no no le dice nada ni te ríes ni nada yo le voy a dar a papá leche con galletas bueno 20 minutos después pero ya pasaron 20 minutos tuve que esperar 20 minutos para que me saliera bastante leche se duele un poquito yo no me vaya a regalas por aquí espero que quita primero el motor yo por aquí solo mira wow yo veo salió harta yo creo que esos son si son más o menos como 4 o 5 onzas saben que es lo malo que la leche materna como pueden ver es un color más clarito y como más aguada es muy diferente a la leche entera de vaca que es la que nosotros compramos bueno esos son como como les dije como medio vasito pero es que antes eso es mucho saben que es lo malo que esta leche la leche materna es más clara más aguada que la leche normal entonces yo ya pensé en eso vamos a servirle en un vaso oscuro para que no note la diferencia porque es que no sé si alcanzan a ver pero esta lechita es mucho más clarita y aguada entonces se puede dar cuenta con la textura entonces me voy a servirla aquí una vez si ven si ven que es como toda aguada ¿quieres? no no lo pruebala no ahora tenemos que esperar que llegue tu papá salo salo ya llego papá ya se que llego carlos primero porque empezaron a ladrar los perros y segundo porque ahí escuche la camioneta entonces ya hasta que llega en dos minuticos ya lo veremos entrando yo voy a dejar la cámara por aquí obviamente escondida que se fue a cambiar que porque estaba muy mojado esperemos que se cambie ya le ofrecemos la leche con galletitas ¿este cambiaste? ¿este cambiaste? ¿vamos a ver una película? ¿vamos a ver una película? ah bueno ¿quieren galletas Oreo con lechita? ¿con lechita? ¿hasta ahora? si pues yo te las tenía ahí servidas mi amor ¿te las tenías servidas? si pues como yo sé que a ti te gustan las galletas Oreo ¿en serio? ¿sí? ¿sí? ¿no quieres? pues que se siga sobrio con lechita pues para este frío es rico bueno bueno voy a dejar esta cámara escondida aquí en el comedor ya puse otra ya lo vamos a llamar bueno amor 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 yo estoy amado es lo de lo que despierto ¿ya se pasa esa verdad? si ya se pasa esa se con los ojos abiertos y todo y que pinta ¿y tu comiste? no ¿comiste galletas? no en la noche no pero ella se comió toda la comida hoy se le daba la poeira lombrices por comer galletas en la noche en la noche no, cuidado hay que otro día cuando 4 comía esto amor yo se que a ti te gusta y pues nosotras ya comimos ¿sabes? 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 ¿sabes rarito? pues como que no sé ¿por qué? ¿lo ves? es como muy dulce pero bueno las galletas son dulcecitas ¿sabes? ¿quieres mi amor? ¿cocito no? ¿no quieres? ¿qué papá crees? ¿por qué como así? ¿qué me estás diciendo? haz leche ah que te tomé la leche ah no espera me gusta como me hace las galletas ¿te hice falta o qué? no se hacen a preguntar ay papá ¿dónde está papá? está rica la leche el campo jajajaja papi ¿y qué papi? pues si sabe raro si sabe muy raro ¿pero como raro? no sé no sé no sé me sabe muy dulce sabe demasiado dulce me sabe dulce 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 o sea me gusta así remojarla la leche porque le quitan como lo dulce que raro ¿y hijo papi? ¿sabes rico como? ¿papá? ya me hace tiempo con cuatro galletas ya despertó no sé dulce muy dulce esta leche esta rara amor esta leche esta rara como raro ¿qué pasó? como vencida vencida no pues yo ya la tomé está bien no no mira 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 la fecha está bien amor mira la fecha regla que está bien no sé qué sabe dame amor dame ¿qué pasa? ¿qué pasa? revisa revisa ¿qué leche? amor amor está normal ¿qué leche cogiste? o sea es la leche es la leche pero eso es en las gavidas sí yo sé que en las gavidas ahora lo compramos pero esto está muy raro no está normal pero como raro es una diarrea su culpa amor que 26 de septiembre hay una gavida yo casi tome ahora 26 de septiembre mañana es todo lo que le falta ¿cómo que sabe tan raro? sabe muy raro ¿sabes lo que sabe raro? no o sea es dulce es como agua ¿le echaste más agua? no pero no no te hice cuenta yo creo que no te hice cuenta y eso tenía agua este vaso tenía agua y le echaste encima la leche no no está aguada mira eso está aguada yo creo que no no salú salú ¿prueba la otra vez? no salúe ay no pues ya sabe sabe muy raro que le echaste es la mortalidad del alta ¿qué pasó? papi no ¿en serio? ¿para qué hicieron? salú ¿la dices tú o la digo yo? es tú esa leche le encanta a Isabela esa leche le encanta a Isabela ay amor es la leche que me saqueo Isabela como mía no pues con razón no parce ¿no te gustó? no pues si sabe muy suave no pues yo con galletas suave no pues no no pues no se sentía pues yo con galletas suave pero ¿qué hiciste eso? pues para que la probarla porque hace rato te había dicho que me iban a hablar un poco no quería probarla amor no pero entonces eso es para que con galletas suave le sabe rico es un poco dulce si sabe feito entonces con galletas pero usted debes probarla sola no eso sabe feito no es rico ¿es cierto que rico amor? ¿y por qué hiciste eso? pues para que la probaran usted te va a hacer una prueba una mirala como me sentía ya la quise la quise grabando mi amor mira amor la verdad todo quedó grabado cuando probaste la lechita huele huele diferente ¿no? no es que tengo un mal sabor en la boca horrible o sea no sabes el mal sabor de la boca que tengo y tu agua no es como no se es como el como ese sabor feo pero es que yo creo que la galleta Oreo le quita como el sabor original a la leche materna esa vez me supo feito pero esa bela la encantaba yo la he probado también porque cuando yo me saco pecero no pero ahorita me encantaba cuando yo estaba con esa bela cuando yo también tomé leche materna pero no yo creo que es rica no 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 sí pero que exagerado ¿Es en serio, amor? No, es que ese sí es feo Para las personas que están viendo esto, no es rica la leche materna No es rica, no me gusta Jorge, ¿ya se te quitó el matador? Sí Entonces vamos a hacer un reto ¿Qué reto? Vamos a jugar, te dieron papel o tijeras Si yo gano, prueban la leche sin galletas así, solita Para que de verdad sea como que Es que eso con galletas pues no es como lo mismo Yo quiero que tú pruebes la leche materna así, solita Y si yo gano, ¿qué? ¿Te comes una cebolla completa? ¿Todas? ¿Sí? Bueno Voy a ganar, señores Yo siempre te agradezco Guarden este video porque Adriana va a sufrir hoy comiendo cebolla ¿Cierto, Isa? Toma suerte, mi amor Dale pues, vamos a jugar, pero papel o tijeras Si yo gano, te tomo la leche Y antes de la leche Aquí la tengo ¿Es todo eso? Es poquito ¿Y me lo vas a tomar todo? Dos onzas Si me vomito, no me culpa ¿Qué te has hablado? Ay, tiranos, yo no voy a perder Tú te vas a comer la cebolla, mi amor Dale beso Dale Una sola No tres de dos, ni nada Yo soy todo tramposo Una sola Isabela, me das suerte, por favor Dame suerte Con tu beso Gracias Uno, dos, tres Amé Bueno, ya nos enseñó No la voy a tomar eso Piedra, papel o tijera No sabía Bueno, mi amor El vecino quiere que pruebes la leche de la cebolla No todo eso, todo eso no ¿La que no se marcó chupito, así como un bebé o así? No, amor Es muy feo Amor, tienes que probarla tú Y después otro poquito tú Ah Quiero que salga la leche de la cebolla Salud, me, por favor Ay, ya sé Salud, ¿tú también quieres hacer el reto? Jugamos para papel o tijera Sí ¿Sí? Ajá Y si tú pierdes También te tienes que tomar la leche ¿Vale? ¿Sí? Sí Primero luego Piedra, papel o tijera ¿Qué pasa si la dejas un poquito? Te la tomas todo Dale pues Piedra, papel o tijera Bueno, empate Otra vez Piedra, papel o tijera Ay, no, tijera Yo la quiero alejar a las tijeras Te tocó que tomar leche Dale, ¿primero la pruebas tú o papá? Yo ¿Tú primero? Sí Bueno Yo, yo No, ya, ¿qué? No, como un bebé No, como un bebé Dale, como un bebé A ver, aquí te vale esto, pues Salomé no quiere tomarla como un bebé Este es el reúble, le ve todo el huequito ¿No te gustó? No ¿No te gustó? No, prueba más tramposa No, porque la escupa, estragatela Prueba más, prueba más Otro poquito No, mi papá No, 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 no No, no, no Esos trampas las tienes que tomar Salomé está haciendo trampa Se la tiene que tomar y la está escupiendo Tómatela, al menos un poquito Tómatela sin escupir Sin escupir, un poquito y te la traigas Sin escupir Sin escupir Dale, dale Ya, trágetela, trágetela Trágetela, trágetela Eso ya ¿Pues a ti te encantaba cuando eras bebé? No Agua Salomé, Pantébal Mi papi Pantébal, Pantébal Salomé, Pantébal Salomé Agua Agua ¿Agua? Sí Bueno, mi amor Llegó tu momento Tómatela toda Ay, no, Pantébal Con Isabela en las manos Qué tal que se me resbale Lo feo que es Ay, de lo feo que esta vez Bueno, Dios mío Ay, no Esto es bonito Mi amor, es leche Nos mata Bueno, vamos Es que no No puedo con el sabor Una leche dulce aguada ¿Cómo te puede gustar a ti, Isabela? ¿Cómo te puede gustar esto a ti? Y amas esta leche Y la amas Lloras cuando no te damos esta leche Toda, toda Eso Ay, no, esto para mí Una tortura, hermano A muchos hombres les puede gustar leche Materna Pero a mí no Ya, falta poco Falta poco ¿Qué tal? Bien fea Dios mío ¿De una vez cuánto le das? Le doy Uno Sí, un uno ¿Cuánto sabes tú cuánto le das de una vez? Yo Uno, dos, tres Yo le voy a dar un Bueno Un cuatro Isa, ¿cuánto le das tú, Isa? Un diez Un diez Yo sabía, Isa Porque a ti te encanta, ¿no? Bueno, familia Espero que les haya gustado este video A mí me encantó hacerle esta broma a Carlos Me encanta hacerle bromas ¿A ti te gustó, mi amor? Pues no me gusta leche materna Pero bueno Fue una linda experiencia, family Probeí la leche materna Obligado, ¿no? Obligado Probeí la leche materna Pero cool No me deja de escoger, Adriana Esto se llama Ser nazisista Bueno, y si les gustan más videos así Y quieren que les haga más bromas a Carlos Ténganme ideas en los comentarios Bueno, y también ustedes deben idea de los comentarios ¿Qué bromas yo le puedo hacer a Adriana? Por favor Y listo, familia Me han regado al final de este video Por favor, denle like Si les gustó A ustedes también Suscríbanse por allá En un botón que dice Suscríbete, suscríbete No sé cómo es que se dice Pero lo único que sé es que es gratis Y acuérdate que todo lo gratis ¡Lo gusta! Si su marido, su novio o ustedes hombres han probado la leche materna Por favor, califiquenla del 1 a 10 en los comentarios Yo le pongo un 4 o 5 Eso a ese hongo Yo 1, 2, 3 Y aquí lo más importante Activen notificaciones del canal Porque si no activa notificaciones YouTube no les avisa que hemos subido nuevos videos Y pille, la familia está creciendo Se vienen muchos videos con Salomita Con Isabelita Que pronto se las vamos a presentar Que pronto se las vamos a presentar Activen notificaciones ya mismo Porque cuando vean el video Les presentamos a Isabel a Feria Balcarce Pin, entren de una No se pierdan ningún video de este canal Y sin nada más que decir Un beso, un abrazo Bye, bye, los amamos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.